¡Gracias! Vale, miren, ahora vamos a hacer un video Techo ¿Te lo puedo grabar si querés? Pues sí, pero es como ojate que tu teléfono es así Yo no sabía, no me dijiste ¿Por qué no me lo pusiste vos? ¿Adiós tenía que tener que evitarlo, hombre? Bueno, mis amigos, ahora estamos con un nuevo video Vamos a estar más abajo Ahora no tenemos bien más grave, así que ¿Adiós? 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 Vaya, mira pero que es, bueno, nosotros las mujeres, voy a hablar yo por las mujeres, para como nos gustan los hombres, nos gustan los hombres bueno, déjame terminar el mío por ejemplo, a ustedes los hombres, que es lo primero que les ven así, a huevo, pues hay una mujer ¿qué es lo primero que vemos? los sentimientos bueno, yo no creo mucho en, porque a simple vista no les puede poner los sentimientos es que yo no, esperamos y no lo puedo acercarme pero tiene mejor calidad bueno, decimos por ejemplo, a nosotros las mujeres nos gustan los hombres, trabajadores no importa si tienen o no tienen dinero, pero realmente un hombre que sea trabajador cuando uno se fija en un hombre, uno como mujer, primero lo que le ve es el físico hay mujeres que la ven paqueta uno, realmente eso no importa, para mí no, diciendo eso no, no te creo como has dicho ese es un gran abusivo, ¿qué? pues sí, y realmente, o sea, creo que es bien importante también que un hombre sea aseado que se lave la boca, que se lave los pies yo me fijo mucho en eso, que ande los pies bonitos que ande los pies bonitos es que yo no te estoy describiendo a vos que ande los pies bonitos que ande los pies bonitos la boca limpia y que se bañen esas para mí son las tres las tres cosas más importantes cuando yo un hombre me gusta ¿no es el dinero? no, realmente, es que el dinero si te puede dar la felicidad y el dinero es muy importante pero, o sea, hay cosas que valen más que el dinero, para mí va, porque a mí sí me gusta el dinero, pero me gusta ganármelo yo, tener las cosas por mí misma, no me gusta darle a nadie el poder decirme, esa revolución es por mí, que si no fuera por mí, no tuviera nada, porque me pasó hace mucho tiempo, y entonces a raíz de todo eso lo aprendí de que, a ganarme las cosas por mí misma, no me gusta que me regalen nada, yo soy así, y siempre sigo así, y vos qué opinas de eso, de qué, de que, es que vos todos tontos sos, bueno yo pienso que, también Tati, son tus pensamientos, no te estoy diciendo nada, no te estoy diciendo, no te estoy diciendo, son tus gustos, maje, muerta ya me vas a quedar, pues no modo, a mí la mujer, bueno, entonces vos sos interesado, no soy interesado, no, si, porque te fijas en mi dinero, no me te fijas en mi dinero, que quisiera una mejita con mi dinero, que excelente, te cuento algo, te cuento algo, un suscriptor me contó ahí, no voy a decir el nombre, me lo voy a reservar, de que, que te pase el contacto de él, dice que en Estados Unidos le salió una maestrita, ella maestrita, maestrita, y dice de que le compra casa en Estados Unidos, maje, y yo le digo, ah, le caso, le digo yo, no, es que ella está viejita, que no sé qué, que no sé cuándo, pero realmente, porque hay personas que no somos interesadas, así como vos le dieras de un solo, pero tuviera una casa vergüenza, y como vas a tener, vas a tener una casa en Estados Unidos, si no, eso es legal, pues la maestra, la maestra, si la maestra es legal, ella me va a dar los papeles, no, pero vos no sabéis si en ese polvito la podés matar, va a ser tu último polvo, pero igual vamos a dejar a la ayuda de la locura, pues si, vaya, otra cosa de las que yo siempre yo siempre me he fijado en las relaciones, es que debe de haber como mucha confianza, cualquier cosa, por muy pequeño, grande que sea, lo mejor es hablarlo y no involucrar a terceras personas, porque cuando uno ya involucra a terceras personas, estamos en el vime que te diré, este, vos como sí, bueno vos como nunca has tenido una relación, nunca has tenido una relación seria, yo una relación seria, bien, yo tengo una relación seria, creo que, ¿cuánto tiempo es lo más que duramos en una relación? un año, un año, y lo terminaron con el bolo, yo terminé, y aquí si va, te lo juro que yo terminé, yo puedo decir, yo terminé, ¿te gustan mayores o menores? me gustan mayores, a mí me gustan, no te están preguntando, va, ya vas a decir, no lo digo a lo tuyo, te trae que gustan mayores, yo solo, eso, te gustan mayores, si no, yo voy a decir, a mitad amenazada, y ahora que no me están preguntando, vaya, este, entonces siento que, en una relación siempre debe de haber confianza, de parte de las dos personas, cuando algo está malo, hablar, otra cosa, de que me gusta, es, bueno que ahora, se encuentren muy pocas personas, es que, siento yo que no debemos de perder el valor, de la humildad, porque ahora en día, son, hay muy pocas personas, que sean humildes, así como este, gran presumido, porque anda 10 dólares en la cartera, eso es ser loco, ya que con 10 dólares, se cree es una gran cosa, media de los 10 dólares, sean por ganarse, con buenas intenciones, o con cuerpos, o sea alegre, cuando sea robado, si no anda alegre, por andar menos 10 dólares, pero si van, si aquel día, vos que nos encontramos en la cartera, y vos, no nos la demos, no nos la demos, no nos la demos, la cartera, y vos te arras el dinero, me lo agarre, porque si, quería ver cuánto andaba, siento que bien rápido, si no fue el tiempo, vaya, quiero ver qué más, vamos al cuarto, quiero ver, en algún momento, en algún momento, cuando estamos grabando, bueno y este es otro tema, crees que yo, se trato mal, o pues, hay pedacito, digamos el 20% que, no me tratas como la persona, que estoy comunica, y eso es lo que no me gusta, para que me brusca, para que no me den mi lugar, no quiero ver este, bueno realmente, yo no me considero, yo no me considero, yo no me considero, yo no me considero, este, hoy me creo artista, de nadie, si no es que es su patrón, seguí hablando, bajosada, maje, seguí hablando así, no, pero realmente, yo lo veo como mis amigos, o sea, realmente nos llevamos súper bien, y a veces, como hay, ay, estoy nerviosa, en tu cama, hay un gran pulguero, así que nos vamos a ver, en el próximo, señor y señor, y vamos a hablar, ahorita, para el canal, de este, de este marzo, de este torte, después, después, los suscriptores, se defienden, que no sé qué, ay, defiendo a mi marido, no sé qué,